Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Vitor Hugo y muchas gracias por dar inicio presente recorrido Gracias a cada uno de ustedes y me encuentro ahora en la avenida Tomás Marzano, cruce con la avenida Ayacucho, en los exteriores de la estación Ayacucho de la línea 1 del metro de Lima y me encuentro aquí porque estamos ahora recorriendo esta zona, viajando en uno de los buses de la empresa de transporte Luis Panchero Rossi la ruta 8403, acompáñame en este recorrido que vamos a realizar hasta llegar a su paradero final estamos en la avenida Tomás Marzano y ya muy cerca a lo que es Óvalo Cabitos al subir le dije llévenme al paradero final y me dijo, bueno el costo es 3 soles aquí está el boleto y así vamos a llegar a un nuevo destino como�로 puse ya vamos a pasar debajo de los óvalos cabitos al frente del colegio Alexander Boncumbo estamos en el sitio de Santiago de Surco seguimos en la unidad Tomás Marzano se nos ha salido Chero Rossi ruta 8403 ya hemos llegado su paradero final también por la zona de San Gabriel mejor ser país paradero nos la vemos el gusto pasa una de las unidades que nos ha salido Chero Rossi también se dice la 9 estamos en dirección hacia el norte a la Gracias por ver el video 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 Ya estamos Usamos la avenida Andrés Aramburu Gracias por ver el video En la avenida Canabal Moreira Proseguimos nuestro recorrido Estamos en la avenida Canabal Moreira En la avenida Canabal Moreira Hay una ciclovía Estamos en la dirección Hacia el oeste Y vamos a ir a la avenida Canabal Moreira Y vamos a ir a la avenida Canabal Moreira Y vamos a ir a la avenida Canabal Moreira Y vamos a ir a la avenida Canabal Moreira Y vamos a ir a la avenida Canabal Moreira Estamos en la avenida Canabal Moreira Y vamos a ir a la avenida Canabal Moreira Juan de Arona, cuadra 7 Vamos a cruzar la calle Las Camellias Juan de Arona, cuadra 7 Pulsamos ahora la calle Sebastián Tellería Pulsamos la calle Manuel Fuentes Ingresamos a la calle Manuel Fuentes Pulsamos la calle Chinchón, cuadra 4 La avenida Maseo Parodi La avenida Maseo Parodi, cuadra 5 Estamos llegando amigos Ya a la avenida Javier Prado Este La avenida Javier Prado Este Muy bien amigos, nos vamos a quedar en esta primera parte del recorrido Rumbo a su paradero final Te espero en el próximo video Agradecido por llegar a este repunto Y nosotros nos despedimos Hasta el siguiente video Muchas gracias Ya regresamos, seguimos Una buena pasión para hoy Nos despedimos de San Isidro La avenida Maseo Parodi La avenida Maseo Parodi La avenida Maseo Parodi